Antes de que los fans de Trump en México, que ya vimos que son muchos, se pongan al brinco porque los empresarios ofrecen trabajo a personas que ni mexicanas son, que son delincuentes, porque en Nayarit falta, pero yo no hago nada, y bl, bla, bla, cabe señalar que las vacantes están abiertas también para con nacionales. Dicho lo anterior, como parte de las acciones que el gobierno federal siempre sí hará para apoyar a los miembros de la caravana migrante que ya se encuentran en la ciudad fronteriza de Tijuana, se anunció que más de 200 empresas nacionales y extranjeras se incorporaron al programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS. De acuerdo con el financiero, las empresas están no solo ubicadas en Tijuana, sino en otros puntos de la frontera norte, como Baja California. Además, como ya se mencionó anteriormente, las vacantes están abiertas para personas de México, así como extranjeras. Es decir, de la caravana migrantes, cuyo grueso está compuesto por gente de Honduras, El Salvador y Guatemala. En total, las 217 empresas que se suman a este programa de apoyo al empleo ofrecerán cerca de 3.500 vacantes en la industria manufacturera, según indicó el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la STPS, Fernando Maldonado. Luego de una reunión con la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay. Y bueno, si están leyendo esto y les gustaría lanzarse por uno de los trabajos que se ofrecen, pueden acudir en Friega Avenida Venustiano Carranza 6250. La gran mayoría de las vacantes se encuentran en Tijuana, pero existe la opción de movilidad laboral en otras entidades, si bien son en el ramo de la manufactura, los trabajos que se ofrecen cuentan con prestaciones de la ley. Ya saben, aguinaldo, vacaciones, seguridad social, etc. uchas, etc. 5 6